Saludos mi gente de Lo Más a la Moja TV, estamos aquí con Audi, mira Audi yo quiero que tú le explicas a la gente de Lo Más a la Moja TV de qué se trata tu concepto de Section with Audi para que la gente más o menos sepa de lo que se trata este concepto. El Section pues para empezar, el Section es el slang, o sea de la manera que nosotros en el corillo pues se comunica a la hora de entonces encontrarnos para fumar, realmente el Section es ese momento en donde tú sacas tu espacio para sentarte con un pana, darte un blunt y hablar de lo que vayan a hablar. Pues yo lo convierto entonces en una plataforma en donde busco educar a la gente sobre la industria del cannabis en Puerto Rico y qué es lo que está pasando con la industria del cannabis a nivel mundial. La industria del cannabis es una industria de 200 billones de dólares, está entrando en Puerto Rico ahora y hay muchas oportunidades no solamente como empresa, para empleo, sino también para el mismo puertorriqueño, para crear esta educación de que tú sepas realmente qué es el cannabis, qué hace el cannabis, por qué. Y pues el Section con Audi siempre lo he trabajado para que entonces esa comunicación entre lo que está pasando en la industria del cannabis y la gente pues filtrarla por ahí y a la misma vez pues dejar de saber a la gente dónde están los dispensarios, cómo sacar la ID, qué te permite hacer la ley, qué no te permite hacer la ley. Este, yo soy medio, tú sabes, medio gris porque como yo soy consumidor desde antes, pues ahora mismo pues no es que se me hace difícil, sino que yo sé que hay unas reglas que hay que seguir, ¿me entiendes? Correcto. Pero eventualmente pues yo sé que va a pasar a ser recreacional y pues lo que hay es que educar a la gente para que no, no, todo en exceso hace daño y es entender cuál es tu dosis perfecta, ¿me entiendes? Exacto. Es explicarle a la gente esa relación que hay con el cuerpo humano y el cannabis. Yo estaba diciendo ahorita, nosotros los seres humanos tenemos receptores canábicos y entonces tener esos receptores canábicos, cuando tú consumes cannabis ya sea vaporizado, sea fumado, sea ingerido en unas pastillas, que hay pastillas de cannabis, chocolatitos, brownies, todo eso, pues ya cuando tú conectas, tu mente y tu cuerpo conecta con eso, pues entre en lo que le llamamos el arrebato, el hype. Y mucha gente piensa que el arrebato es algo malo, pero realmente no lo es. Es a lo que la persona hace cuando está arrebatado. Exacto. Pues por ejemplo, si yo fumo y yo uso mi hype para ser creativo y estar en el estudio y trabajar, pues ese soy yo, ¿me entiendes? Exacto. Y yo creo que ahí es donde se basa la vuelta. Tú puedes consumir cannabis y pues entonces enfocarte en lo que vayas a hacer. Si eres una persona creativa, pues estás en el estudio de creativos, si eres una persona que abrega con ropa, que abrega, eres diseñador, ¿me entiendes? Hay personas, hay abogados, lo usan mucho para poder leer, tienen que leer por horas para poder concentrarse. Sí, que cada cual le saca el provecho que tú quieras dar, pero eventualmente hay que comunicarle a la gente, pues mira, existen estos tipos de strains que son sativa, son para el día, son para poder funcionar, existen estos otros tipos de strains. Que la gente vaya entendiendo qué es el cannabis, porque es mucho más que un feeling, ¿me entiendes? Es mucho más allá, va mucho, mucho más allá. Exacto. Y cuando, si nos vamos a nivel religioso, lo que hacen en Jamaica y toda esta vuelta, no paramos de hablar, ¿me entiendes? Pero ya, básicamente, Sex Show es eso, es esa comunicación entre el pueblo y la industria del cannabis, que es lo que está pasando. Aprovecho, vamos a estar el 6 de abril en el Capital Festival, ahí voy a estar llevando un show dentro de lo que hice con Fusion Music, también lo que hice con Departamento de Ritmo, cosas nuevas que hice con, tengo una canción con Karma Carmona, que voy a cantar allí. Voy a trepar a John Erick, a John Erick y a Rocco Osorio, va conmigo para mi show. Tengo varias sorpresas también, tengo una banda bien buena, y yo creo que la experiencia del Amphi es una experiencia, va a ser una experiencia nueva para todo el corillo. Y pues quiero hacer algo para que la gente se recuerde por siempre de eso. Buenísimo, ¿cuándo vamos para el Session? No, papi, cuando tú digas ahorita. Así que sigan pendientes al Instagram de Audi, Audi y Session? Session con Audi. Session con Audi, así que mándale un saludito ahí a la gente de los más a la moda de hoy. Audi, un saludito a toda la gente que se conecta a lo más a la moda de hoy, Audi.